¡Gracias! 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 y cuando te lo pones en la función del que tiene y cuando te lo pones en la función del que tiene cuando llegas y las tiras de amor te llevas mi corazón de mi corazón a mi corazón cuando llegas y las tiras de amor al final esta rosa al final esta rosa que ha abatado nuestro amor que venimos hermosillas como a llena de mi Dios cuando llegas y las tiras de amor te llevas mi corazón te llevas mi corazón cuando llegas y las tiras de amor ¡Gracias!